Estamos aquí en Zacapuato a punto de iniciar el desfile, sus amigos de Alfa son presentes. Los invito para que asistan este 12 de diciembre que estará amenizando Hugo Puebla, el 14 Dinastía, el 16 El Cejas y para el cierre de feria el 18 Beto y sus Canarios. Allá nos vemos. Bueno, buenos días, somos Motoclub Ovejas Negras de Tejupilco, venimos a acompañar aquí a los amigos de Zacapuato en el desfile, hizo su primer aniversario, somos aproximadamente 35 motociclistas, salimos con las esposas a disfrutar de la carretera, pues aquí vamos a estar un buen rato conviviendo con ellos, con ustedes y con todos aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos dando la bienvenida a todos los motociclistas, banda motociclista, aquí desayunando con los tamalitos, vamos a dar inicio ya en un momento con el desfile de la feria y vamos a dar al ratito el espectáculo, ya llegaron los adrenalinas y aquí están, déjense venir para acá, para frente a la secundaria, un ratito más, vamos a arrancar el desfile y después nos vamos a venir a festejar el primer aniversario de los Lobos Acabikers. Gracias a toda la banda que se dejó venir, ah claro que sí, saludos para las ovejas porque luego se me sienten, ahora muñeco, saludos a toda la banda motociclista y en un momentito vamos a dar inicio. ¿Qué tal amigos? Buenos días, estamos aquí una vez más transmitiéndoles para este canal, estamos con la señorita Bachilleres, ella es la señorita Viridiana, digna representante de este plantel educativo a la cual queremos saludar y que nos regale unas palabras. Hola, muy buenos días, mi nombre es Viridiana Santana Marín, estudio el quinto semestre en el colegio de bachilleres plantel Zacapuato y pues como ven eligieron para la reina en el desfile de las fiestas decembrinas de aquí de Zacapuato y los saludo con mucho gusto, les mando un afectuoso abrazo con mucho cariño, gracias. Vamos a enviar un saludo desde Zacapuato, Guerrero hasta China y Kutzamala, vamos a pasar los micrófonos aquí también para Javier porque nos acompaña desde los United States. Mucho gusto, disculpen, venimos a pasar un buen rato en este desfile, muchas gracias. ¿De dónde vienen? De Valderrama. ¿De qué escuela? Vicente Guerrero. ¿Cuántas integrantes son? 17. ¿Cómo te llamas? Jacqueline. ¿Papá, si se los presento? Giselle Torres. Erika Rivera. Cecilia Damasio. Liliana Damasio. Estrella Michelle Santander Cornejo. Yami Rodríguez. Esther Hernández. Josie Ramírez. Verónica Javier Maldonado. Ah, pues aquí en primer lugar estamos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña porque conservamos esta tradición desde el 2001, que su servidor fue comisario municipal y todos los comisarios de ahí para acá han tenido esta tradición bonita de todos los pueblos alrededor del pueblo de Zacapuato. Agradezco a toda la población que está presente y colabora para que esta tradición siga conservando. Gracias. 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 Saluden a la cámara. Saluden.